Por la orilla de la sequía, te voy a llevar al parral Por la orilla de la sequía, te voy a llevar al parral Compáñelo en la frente y en la mano delantal Camisa blanca y pollera, como para cosechar Desde la orilla de la sequía, te voy a llevar al parral Con el pichero jugaba, mirando a dónde empezar Y de tijeras de la mano, me fui ofrecer para canchar Cúbreme un poco madre, para empezar a llenar ¿Por qué va a andar siendo falsa, si yo no puedo ayudar? Pronto se repriete el carro, repartiremos igual a otro chito Nunca corrí tanto el surco para ir a descargar Nunca corrí tanto el surco para ir a descargar Vuelver y encontrar a navegar con el techo en la mitad Para mirar entre las hijas y cambiar el mismo tiempo para hallar Cuando termino la tarde, la luchanita se me acercó Porque me salta el nudo, que con el rostro se me pegó Y aproveché para invitarla a la fiesta, cual patrón Cuando la miré a los ojos, la voz se descapó La invité a bailar la juega y no me dijo que no Y entre el oído y el lado, el vino me traicionó Y entre el oído y el vino me traicionó ¡Gracias!